Quiero bailar muchachos, navarachas, sabrosos, Yo quiero bailar muchachos, navarachas, sabrosos, Con una linda muchacha, que sepa bailar guarachas, Con una linda muchacha, que sepa bailar guarachas. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, Yo sé que lo goza, guarachera linda, guarachera hermosa, Oye las trompetas, yo sé que lo goza. Música Yo quiero bailar muchachos, navarachas, sabrosos, Yo quiero bailar muchachos, navarachas, sabrosos, Con una linda muchacha, que sepa bailar guarachas, Con una linda muchacha, que sepa bailar guarachas. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, Yo sé que lo goza, guarachera linda, guarachera hermosa, Oye los trompetas, yo sé que lo goza. Música Guarachera linda, guarachera linda, guarachera hermosa, Oye las trompetas, yo sé que lo goza. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye los trompetas, Yo sé que lo goza. Música Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, Oye las trompetas, yo sé que lo goza. Guarachera linda, guarachera hermosa, oye las trompetas, Sé que no goza, la noche era linda, la noche era hermosa, hoy en otro amor, sé que no goza. Gracias por ver el video.